Oráculo, rastrea ese vehículo militar Una patrulla inició la persecución, te paso su ubicación Retira tu sombra, Jim Gol, Oscar 56, aquí el comisionado Gordon Cancelen la persecución, es muy peligroso Señor, ya estamos aquí, podemos acabar con esos bastardos ¡Se están escapando! ¿Qué? ¡Acaban de disparar un lanzacohetes! ¿Quién diablos son esos? 56, retrocedan, es una orden Banda se encargará 56 recibió un impacto directo Desaparecieron, doctor Mierda Por favor, Banda, tienes que detenerlos No te preocupes, Jim, es mío El vehículo ya no es problema Ahora debo interrogar al conductor y descubrir lo que sabe ¡Ay, Dios! ¡Apártate de mí! ¿Y el espantapájaros? ¡Al infierno! ¿Dónde está? No te diré nada, Batman ¡Habla! O te romperé todos los huesos Está bien, está bien Trabaja en un penthouse de Chinatown Lo juro, es todo lo que sé Si me mientes, te romperé la otra ¡La otra gente!